Vamos para allá, vamos a ver a las pitucas de la Molina, vamos para allá. Simplemente pues bueno, suscríbete si quieres más especial del humor. ¡Vamos! ¿Qué son las perris? ¿Qué son las perris? Decidme qué son las perris. A ver, espera, me han explicado qué es. Las pitucas de la Molina es una parodia a una situación que se vivió hace años acá en Perú. Por esos problemas que hubo, por una reja que separaba el distrito de la Molina con uno... Espera, espera, que se me va el mensaje. Con uno muy pudiente, el distrito. ¿Es el muro de la vergüenza? ¿Es eso? Pies. Ah, vale, les huelen los pies. Vale, ese es el muro de la vergüenza que... De la vergüenza creo que es, o así, ¿no? ¿Qué me dijisteis? Que yo quería verlo, pero se me olvidó completamente. ¡Ey, Edu! Bienvenido al canal con ese Twitch Prime que no está gastado aquí, tío. Has comentado, pero no has gastado tu Twitch Prime en este canal. Mal, Edu, mal. No, no, no. ¿Es otro? Vale, es otro. Vale, entiendo. Por cierto, yo iba a ir a la Molina, pero no fui al final porque no acabó de pasar una cosa, pero yo iba a ir a la Molina. Dicho esto, Laptop, Pots, Blackberry, a estos choros les apestan las perris. Vale, entiendo eso. Que aquí está el barrio humilde, ¿no? Y ellas son las de la Molina. Que sé que la Molina... Tienes que básicamente entrar por lista. Perfecto, pues vamos. ¡La Molina, la Molina! ¡No, muchachos, muchachos, nuestra barra! ¡A ver, lánzala! ¡Motas, pizarras, carpetas! ¡A estas viejas se les caen las tetas! ¡Motas, pizarras, carpetas! ¡A estas viejas se les caen las tetas! ¡Nuestra tetita vecina! ¡Ay, Dios mío, yo le dije vecina! Una pregunta, ¿a día de hoy sigue? ¿Sigue habiendo este muro? No, si hay... La reja, sí, vale, hay una reja. Y estará vigilada por un guardia, me imagino, también. Ah, pero hay guardias. Bueno, pero hay guardias, es lo que dice. Sí, no, me imagino, me imagino, Doraemon. Vamos a seguir, va. Sí, no, no, no. China, que hay que poner cortina en el baño. Sí, no, no, están sapeando. ¡Ay, mamón! ¡La segunda vecina! Boyeristas. Rubén, Jumbo, Marcas, estos choros son dos marcas. ¡Rubén, Jumbo, Marcas, estos choros son dos marcas! Marcas, me imagino que es ladrones. ¡Ladrones, Jumbo! Respeta vieja torrante, ¿cuál marca? Está bien que tengan cara de chorro, pero nadie cerratero acá. ¡Muchachos, nuestra barra! ¡Lápiz, borrador, lapicero! ¡Esta vieja no tiene trasero! ¡Borra, borrador, lapicero! ¡Esta vieja no tiene trasero! ¡Eso quisieran! ¡Eso quisieran! ¡No tiene trasero! ¡No, pero tienes un mangazo, adelante! ¡Caramba, hombre! ¡Ey, este imbécil! ¡Tarado! ¡Señores periodistas! ¡Arrancó el High School 2011! ¡Ocho millones de estudiantes vuelven a las aulas! ¡Claro que ocho millones... Bueno, cien mil somos del Jet Set, de la Highlight, y todo lo que sobra son cholos, ya te... ¡Ya te, ya te! ¡Ay, vaya, respeto! ¡Oye, vieja torrante, ya comienzas a insultar, ya! ¡Estamos comenzando el año, ya te burla, ya! ¡Ay, esto es cholo! ¡Ah, qué cosa es lo que estás hablando! ¡La gente de arte tiene respeto! ¡Somos humildes, somos pobres! ¡Aimás, debes saber que este año, 2011, estamos reforzados! ¡Porque ha aumentado la mancha! ¡La mancha! ¡Claro! ¡Habrá aumentado la plaga, la peste! ¡Oye, cuál peste! ¡Uf! Esto es una de las cosas que, en verdad... Mira, yo sé que Perú es un país súper unido en tema fútbol, en tema de su propio país, de la lucha contra X, por ejemplo, ponle contra chilenos, es decir, es increíble, es increíble el apoyo que hay entre peruanos, cuando es otra cosa de, digamos así, extra-humano, digámoslo así, que es algo ya fútbol, ya os digo, unirse al deporte, a todo, y me da lástima que un país tan unido se separe, por ejemplo, en el mismo fútbol, porque uno sea de la Alianza y el otro de la U, cuando tenemos la de Perú, somos hermanos, pero cuando seamos de diferentes clubes, sé que ha habido asesinatos entre ellos, y te quedas, pero tío, digo, pero tío, si sois de la... sois ciudadanos, pasa lo mismo aquí en España, sí, pero no tanto, sí, pero no tanto, pero... sí, sé que hay pocas personas que piensan así, por suerte, por suerte, pero es una de las cosas que me explicaron mucho cuando estuve en mi estancia en Perú, que fue eso, que me explicaban eso de que... sobre todo entre peruanos había muchísimo racismo, seamos sinceros, había muchísimo racismo, suerte, repito, suerte que a día de hoy ha disminuido eso muchísimo, y finalmente sois un país unido, que es una de las cosas que me enamoró de Perú, la unidad de país, sabéis que aquí en España, mismamente, no somos un país unido, los gallegos van por su rollo, los andaluces van por su rollo, los del país vasco van por su rollo, y los catalanes vamos por nuestro rollo, es así, ¿vale? España sí, mucha España, pero tampoco es nada... Y entre nosotros también nos decimos de todo, ¿eh? Pero una de las cosas que a mí me sorprendía de Perú era la unión. No eran racistas, eran subnormales, puede ser, puede ser, y es muy posible eso. Pero es así, ¿eh? Ya os digo, una de las cosas que me enamoró es eso, la fuerza, la fuerza que tenéis entre vosotros, que es increíble. Vamos a seguir. Peste mutante, cuando me refiero que ha aumentado la mancha, es porque ha venido mi hermana. Lo mismo, pues, la peste, la plaga, lo mismo, esto. ¡Claro! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Este paso! Oye, Rússs, atorante más respeto con mi hermana, para que sepa que mi hermana... Mira, la va a presentar a mi hermano, lo logra vos, ¡que pase mi hermana! ¿Qué pasa, Miguel? Venía a la familia. ¿No sabes cómo te he estrellado, papá, durante años? ¿No he subido la falda? ¡Foxe, neta, gracias! ¡Ay, hermano, tantos años marginados! ¡Ay, qué vulgaridad! ¡Qué vulgaridad! ¡Yo te sé! ¡Te chancos! ¡A mi hermano no hay! ¡Tranquila, tranquila, tranquilita! ¡Se pede! ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquila, hermana! ¡Por qué ahora te veo! ¡Un segundo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tanto drama! ¡Qué tanta telenovela, hombre! ¡Claro! ¡Como que tanto drama! ¡Tú qué cosa crees que no lo voy a extrañar! ¡Tú no sabes que después de muchos años mi hermana viene acá al Perú! ¡Y sobre todo viene de Canadá! ¿De Canadá? ¡Ostagua, Montreal o Toronto! ¡Oy, qué estás hablando, Corongo! ¡Monterrey! ¿Qué cosa es lo que estás hablando, contante? Cuando digo de Canadá me refiero a Cana. O sea, mi hermana viene de Santa Mónica. ¡Ay, Dios mío! Y viene de recontra en vainada. Mira, viene con su machinto incorporado, mi hermana. ¿Por qué te metieron presa? Me siento orgullosa, pero porque... Me he sabido disciplinar, porque he salido con el 2x1. El 2x1. A mí me ha metido a Cana, ¿sabes por qué? Injustamente. O sea, una calumnia, ¿sabes por qué? ¿Calumnia? Porque me he acusado de corredora de bolsa. Claro, mira lo que te acusacionó. Corredora de bolsa. Sí, por eso te deben dar tres días nada más. Corredora de bolsa. Ah, usted estapó en la bolsa de valores de Lima. ¡No, pues! Corredora de bolsa no me recabas, porque yo... ...arranchaba la cartera y me iba como una loca. ¡Ay, no! ¡Ay, mi cartera, vestida, vestida! Se están multiplicando los deates como larvas de dengue... ...como ácaros de alfombra... ...como hongo de estangue... ...como mosca de chequero de chancho. ¿Qué otra cosa les digo para no ofenderlos? Dígales, nomás, bolsa de basura, el río Rima. ¡Ya, te acabó! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye, respeta, oye! Muy duro, ¿eh? ¡Oye, Cristóbal Colón, respeta! ¿Cuál bolsa es de basura? ¿Cristóbal Colón? Para que sepan que todos somos iguales. ¿Eso es un insulto? Iguales, iguales, iguales. ¿Qué vamos a hacer iguales, hombre? Serás igualado tú. ¡Eso, cabrón! Oye, ¿quién es igualado? Oye, vieja, a propósito, anoche te soñó el calata, pues, madre. ¡Oye, tú te vas a estar! ¡Ya no vas a estar! ¡Y respeta! Porque mira toda la mancha de ate, mi hermana que acaba de llegar de Canadá, y ustedes de la molina, todos estamos hechos del mismo barro. ¿Barro? ¡Claro! Así nos hizo Diosito. De barro, de barro estarás hecho tú, papito, porque nosotras estamos hechas de porcelana fina, de la mismísima dinastía Pink. ¡Eso! Porcelana fina, mira. Estas piernas blancas como el mármol de Carrara. Ahí está, mira, ve. ¿Qué cosa? Mira las piernas blancas que tiene la vecina. Esa pierna blanca. ¿Qué cosa? Estas piernas blancas como el mármol de Carrara. Le tiran la pelota. ¿Qué cosa? Mira las piernas blancas que tiene el mármol de Carrara. Ahí está, mira, ve. Este momento es épico. ¿Sabéis que a mí me hacen mucha gracia esas cosas, tío? Los golpes así. Pero... Estas cosas a mí me hacen muchas gracias. Acrestó al Colón por su peinado. Ah, vale, vale, vale. Por este peinado de mierda. En verdad es un peinado de mierda, seamos sinceros. Pero este momento, os juro... Es cuando el... Cuando el... ¿Cómo se dice? El guardaespaldas del Michael Jackson, ¿os acordáis? Qué bueno, tío, lo de las gafas. No me esperaba. ¿Qué pasa? Que tienen como sketch obligatorio saltar las gafas de alguien volando. ¿Cómo va esto? No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Qué cosa? Mira las piernas blancas que tiene la vecina. Esa pierna blanca. Claro. Blanca como mármol de Carrara. Ahí está. A ver, abre las piernas blancas. Ahí está, mira, ahí está las piernas blancas. Ahí está. No pise palito, ya le he dicho, ya le he dicho que es Meril y usted se ve sin cel. Pequina, por favor. Muchachos, muchachos, hay que ponerle chapas al mutando. No, no, chapas, no, chapas. No tengo nada, acaso, deja que ponga la chapa. No, no. Chapa, chapas. Chapa. Chapa. Muchachos, chuchen. Chapa 2011. Vamos. ¿Sabes cómo le dicen al raro? Vamos. Le dicen chimenea. ¿Por qué? Chimenea seguro porque doy calor de hogar. ¿Por qué doy calor de hogar en este coche? Hoy te dicen chimenea porque en el centro tienes un troncazo caliente. Te la bolo, ¿no? Muchachos, otra, otra. Yo tengo otra. Otra, otra. Otra. ¿Cómo le dicen a la vieja? Le dicen gallina ciega. Gallina ciega seguro porque cuando ves son... No abro los ojos. ¿Cuándo ves son no abres los ojos? Te dicen gallina ciega porque te sientas en cualquier huevo. ¿Y ese cambio de voz de repentino? ¿Y ese cambio de voz repentino a... Bueno, directamente a hombre? ¿Y ese cambio, tío? ¿Es el mismo? Sí, sí, no. Me lo imagino, me lo imagino, pero... ¿Es el cambio de voz? Mirad, mirad, eh. ¡Es el gallina ciega porque te sientas en cualquier huevo! Y al otro le sube la falda, eh. ¡Sal, basura! ¡Te odio, basura! ¡Sal, basura! ¡Sal, basura! ¡Qué vulgaridad, por favor! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ay, mis hijas, mis hijas, mis hijas, mis hijas! ¡Agrita, mis hijas, mis hijas! ¡Vecina, ¿qué es esto, vecina, por favor? ¡Afeítate! ¡Te odio, basura! ¡Vecina, no les haga caso, déjelo nomás, que yo mañana! Mañana, primera hora, tengo una reunión con nuestra vecina Susana Villarán para que fumiguen estos roedores. ¡Uy! ¡Es el roedores, hoy tenemos nuestros nombres con roedores! ¡Vecina, cuéntame, ¿en qué colegio usted estudió? ¡Por favor, en el mejor colegio, pues, en el Duto de la Molina! ¿Y usted, vecinita? ¿Por dónde más? ¡En el Villamaría de la Planicie! ¿Y ustedes, ustedes? ¿Son pitucajos, no? ¡Ay, la Planicie, en Don Newton, ¿quién es ese señor? ¡Ahora va a decir dónde hemos estudiado! ¡Ahora va a decir dónde hemos estudiado! ¡Claro, con mi hermana! ¡Estudiado en el CEE, Centro Educativo Espacial 358! ¡Eso es! ¡Ay, qué burros! ¡Centro Educativo Espacial será Centro Educativo Especial! ¡Claro! ¡Especial no es especial, es espacial! ¿Por qué? Porque nuestro colegio, como no tiene techo, se ve todo el espacio, ¿por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Se ven las estrellas de noche y el sol del día, pero no hay problema, porque en nuestro colegio esta semana vamos a hacer una pollada y con eso vamos a comprar un rollo de plástico y te echamos al toque. ¡Qué horrible ser pobre, ¿eh? ¡Qué horrible ser pobre! ¡Y su lonchera! ¿Qué llevaba usted con su lonchera en el Newton? Bueno, en mi lonchera me ponían tostaditas de hierbas finas untadas con queso Filadelfia y caviar. ¡Ay, rico! ¡Uf, delicioso! ¿Y de beber? Bueno, jugo de dátiles egipcios en botella de Murano. ¡Ay, qué bueno! La barba que tiene más de mucha gracia, ¿eh? La vajilla de diario, seguramente. ¡Así, así! ¿Y usted, vecina, que llevaba en su lonchera? Bueno, cuando me iba al Día María en mi lonchera de escuelo de Louis Vuitton, claro, nunca faltaba un huevo. ¿Huevo? ¿Qué? ¿Usted llevaba huevo duro en tápera? Se me cayó, vecina. ¡Vecina, por favor! ¡Huevo, ay! ¡Le gusta, le gusta el huevo! ¡Ah, que imbécila! Igual tú, viejo, mira, que oiga, su duda, su duda me ofende. Me refería a que llevaba en mi lonchera como amuleto un huevo de oro fabergeno. Y para picar, porque todas mis amigas estamos like, unas hojarascas hechas con especias de la India y de tomar agua y vía con unas gotitas de limón alemán, nada más. ¡Ah, qué fina, qué fina, vecina! ¿Y ustedes qué la llevan en las pistas? ¡Ah! ¡Espectacular la llevan en las pistas! Mira, de nosotros humildemente no tendremos mochila, pero en nuestra bolsa de plástico llevamos prácticamente nuestra comida. Nuestro pan con cartón arrebozado, frito con aceite de carro, ¡Riquísimo! ¡Lo máximo, sí o no! Y de tomar nuestro agua y herbaliza de tanque, ¡Riquísimo, ordinario! ¡Esa es comida, esa es lonchera! ¡Ay, Dios mío! Y a mí, ¿no es esto? ¡Bendita madre que ya se fue! ¿Sabes qué cosa me... Cuando iba al colegio me mandaba un pan así grandazo con su camotito morado, ¡qué rico! ¡Camotito morado! ¿Camote morado no es ese camote dulce? ¡Dulce, el morado, dulce! ¡No, no, no! ¡Estaba morado porque ese camote estaba pasado de tres días! ¡Ay, por nada! ¡El camote es naranja! ¡Con razón, todos los candidatos les prometen de todo! Les regalan un llaverito, una gorrita de cartón y ya los convencen, Dios mío, ¡qué barbaridad! ¡Qué injusticia! Bueno, ¿cómo abusan de la pobreza? ¡Muy poco a estos candidatos se les ve con el pueblo! ¡Ah, eso es cierto! ¡No se les ve, no se les ve! ¡Ay, ay! ¡Eso es verdad, me imagino! ¡No, muchachos! ¡Ese que viene allá no es mi tío PPK! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! PPK PPK, hengate, por favor, hombre, vecina ¡Vecina, déjelo soñar! ¡Que el hambre los hace ver visiones! A ver, es bueno, es bueno, pero está haciendo como una crítica, entiendo, a la sociedad Es decir, está haciendo una crítica, aparte del muro este que me explicáis Está haciendo una crítica a los pitucos, que ya habéis visto cómo van Así Y cómo es la vida realmente, ¿no? Detrás de ese muro, de la molina Y la verdad que veo que es así humor Pero tampoco me ha hecho mucha gracia, porque no me ha hecho gracia el hecho de que se compararan, pues, el rico con el pobre Han intentado hacer una parodia No creo que sea de los mejores Es bueno, pero no creo que sea de los mejores Es bueno por el significado que hacen Me refiero a criticar a... A la sociedad A la sociedad de lo que estaba pasando O a día de hoy también sigue pasando por desgracia Pero ya os digo, personalmente Como risa, pues sí, tiene alguna cosita de risa Lo que se le caen las gafas Y demás, pero por el resto Tengo que decir que me parece un tema Bastante delicado que tocar Para el humor Pero bueno Para gustos colores, ¿no? Muchas gracias a Suku por seguirme Bienvenido a la familia Y nada Suscríbete Dale al like Y comparte el vídeo si te ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo